España es uno de los mayores consumidores de pescado del mundo. En nuestro país cada persona consume unos 40 kilos de pescado al año y también somos la principal potencia pesquera de Europa. Sin embargo, cada vez más especies comunes desaparecen de nuestros menús y se pierden más puestos de trabajo en la pesca. La forma en la que consumimos pescado tiene mucho que ver con el agotamiento pesquero. La solución no es que dejemos de comer pescado, sino que lo hagamos de manera sostenible. Para lograrlo, saber leer la etiqueta del pescado es esencial. Cada vez que acudimos a comprar pescado, las etiquetas nos tienen que ofrecer como mínimo una información clave para que decidamos hacer nuestra compra más sostenible. La denominación comercial de la especie y su nombre científico. Así podremos saber si el pescado que vamos a consumir es uno de los que se encuentran en riesgo o camino de su extinción, como sucede por ejemplo con el pez espada en el Mediterráneo o con el atún del Océano Índico. Por eso es también esencial prestar atención a otro dato que obligatoriamente debe indicar la etiqueta del pescado, el nombre de la zona de captura o cría. Ten en cuenta que cuanto más lejos haya sido la captura, menos garantías tenemos de que se trate de una pesca sostenible, ya que fuera de Europa las normativas no son tan estrictas. También es obligatorio informar al consumidor sobre el método de producción, es decir, si ha sido capturado en mar o agua dulce, si es procedente de acuicultura o si es de marisqueo. También aparecerá el modo de presentación del producto, que nos indica el tratamiento que ha sufrido el mismo desde que ha sido capturado hasta que se pone a la venta, eviscerado, con cabeza, sin cabeza, fileteado, cocido, descongelado. Recuerda que saber leer estas etiquetas es fundamental para que puedas consumir pescado de una manera sostenible. Busca siempre esta información en la etiqueta del pescado que compres. Tu salud y la del planeta te lo agradecerán. Gracias por ver el video.